Prueba de funcionamiento del flotante modelo especial Ya lo conectamos a una base Se atornilló Se hicieron los contactos El de arriba es contacto común Aquí está el normalmente abierto y el normalmente cerrado Pero solamente vamos a conectar el normalmente cerrado En esta prueba Está cableada Hasta una válvula eléctrica Como la que usan las lavadoras Aunque puede ser un motor Viene por aquí Bueno, esta es la manguera por donde viene el agua Como la base es un poco endeble Me va a tocar agarrarla con la mano un poco Voy a darle el agua Ah, la llave Ok Voy a sostener con la mano porque La base es un poco endeble y no está fija Con una tapa fijo Debidamente a la tapa de un tanque Es genial Pero como pueden ver Pueden controlar hasta Hasta un bol de agua Listo Ya lleno, llego a nivel Y cerro Seguramente hubiera utilizado el contacto normalmente abierto Hubiera cerrado, hubiera prendido otra cosa Pero eso es lo que tenemos Voy a exagerar utilizando una Voy a levantarla un poquito Para que se vea mejor el funcionamiento Ok Ahí se vio Listo Él funciona bien Listo 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 Listo